Hola a todos gente, soy Paglumino849 en un nuevo video, como no tengo algo que subir, como el tag que hice de Cartoon Network fue un éxito, les traigo ahora un tag relacionado con su competencia, y si, esta vez les traigo el tag de Nickelodeon, el cual en esta ocasión si bien nadie me ha nominado en ese tag, esta vez mis asistentes me ayudarán en hacer las preguntas de este tag, y sin más, empecemos. 1. ¿Cuándo fue la primera vez que vistes el canal? Si mal no estoy de memoria, la primera vez que empecé a ver el canal fue entre 2010 o 2013, y recuerdo que en este tiempo además de ver a Bob Esponja, también me vi series como Los Pingüinos de Madagascar, Kung Fu Panda, Rabbids Invasion y Los Padrinos Mágicos. 2. ¿Cuál es tu serie favorita de Nickelodeon? Creo que mi serie favorita del canal en cuanto Nicktones, sería Los Rugrats, pero aparte de esta serie otros de mis Nicktones que me gustan serían, K-Dog, Remy Stimpy, La Vida Moderna de Rocco, Oye Arnold, Un Poco del Bob Esponja, Jimmy Neutron, Avatar y otros más, y en cuanto la Y-Facción, las series que me gustan son Rakey Josh, Kenan y Kel, iCarly, Zoe y 101, Victorious y entre otras. 3. ¿Cuál es la peor serie de Nickelodeon? Para mi la peor serie que he podido ver de Nickelodeon en cuanto animado sería, Fanboy y Chum Chum, pero aparte de esta mierda, otras de las peores series del canal son Tooth Pupi, Bunsen es una bestia, Kid Daugher, las últimas temporadas de Bob Esponja, y de Los Padrinos Mágicos, The Loud House, Los Casa Grande, Brea Duiners, Big Le Most Post y demás series, y en cuanto de acción real las peores series serían El Show de Frey, Nicky, Ricky, Dicky y Dawn, Samy Cat, Los Adawais y demás que no quiero mencionar. 4. ¿Cuál es tu generación favorita del canal? Pues creo que esa es la de 1996 hasta el 2005, cuando antes Nickelodeon tenía algo de relevante y se destacaba como competidor directo de Cartoon Network y Disney Channel, eso es lo que puedo decir con respecto a esta pregunta. 5. ¿Serie favorita de Nick Jr.? Con respecto a su hermanito menor sería las pistas de Blue, tanto el original como el Reboot, Dora la Exploradora, a pesar que sus canciones son algo molestas y pegadizas, Las Mascotas Maravilla, Mutti, Stutz y demás series. 6. ¿Cuál prefieres, Nickelodeon o Disney Channel? No sé, diría que en cuanto series Live Actions prefiero el Nickelodeon del pasado, y de series animadas prefiero a Disney Channel actual, la verdad no tengo mucho que decir. 7. ¿Bloques de programación favoritos? Creo que esos son Nick at Night, el bloque de Nick Jr. a pesar de varias series, el extinto Nick Kids y el bloque de Nick Rewind. 8. ¿Cuáles son tus gustos culposos de Nickelodeon? Pues veo que esos son posiblemente los pingüinos de Madagascar las primeras temporadas, a pesar de las estupideces del Rey Julian y las tramas forzadas, Alvin y las ardillas y Arbeidix. 9. ¿Especial o película favorita? Pues de especial serían las leyendas de fondo de bikini de Bob Esponja, y la de navidad de Drake y Josh, y de películas, serían las de los Rugrats, las dos de Bob Esponja, Rango, Tortugas Ninja Chaos Mutante, la buena hamburguesa y demás. 10. ¿Cuáles son los peores personajes de Nickelodeon? Cierto, los peores personajes serían las personalidades actuales de los personajes de Bob Esponja, Fanboy y Chum Chum, Otis. Todos los personajes de Bunsen es una bestia, Mor, y los hijos de puta de Sparky y Clyde de The Loud House y los padrinos mágicos. 11. ¿Cuáles son los mejores personajes de Nickelodeon? Y de los mejores serían las antiguas personalidades de Bob Esponja, Cadog, Remy Stimpy, Rocco, Tommy Picles, Arnold, Ann y demás. 12. ¿Animación o la Y-Facción? Ambos géneros de series me gustan, pero siendo sincero, el La Y-Facción está mejor que la animación oscura de Nickelodeon de los últimos años, a pesar de que varios La Y-Factions de la actualidad son malos, también debo decir que el 3D que tiene Nickelodeon está bien. 13. ¿Videojuegos favoritos del canal? Pues de videojuegos a pesar que no los he jugado, serían los de Batalla por Fondo de Bikini, tanto el original como el remake, Nickelodeon o el Starbrawl, Nickelodeon Racing, luces, cámara, pantalones y demás juegos que no me acuerdo. 14. ¿Qué piensas de las telenovelas en Nickelodeon? Pues pienso que las telenovelas emitidas en Nickelodeon no me interesan, ya que admitamos, esto va dirigido al público femenino y juvenil, por lo que gente como nosotros que le tira mierda a Rebel The Way, no nos tiene que gustar mucho. 15. ¿Qué piensas del mic actual? Pues a mi Nickelodeon ya no me interesa por las caricaturas y la Y-Factions mediocres, y sobre todo porque ahora no tengo cable para ver Nickelodeon, y veo que actualmente Nickelodeon está terrible definitivamente. 16. ¿Qué piensas de la situación actual de Nickelodeon? Pues la verdad como dije con respecto a Paramount Global, Nickelodeon está terriblemente mal explotando franquicias, y como el canal ya pasó a manos europeas, en mi opinión creo que deberían vender Nickelodeon a Universal o Sony, para que Paramount u otra compañía, no siga empeorando la situación de Nickelodeon. 17. ¿Nominados? No voy a nominar a nadie en ese tal, pueden hacerlo libremente por si ustedes quieren. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, y espero les haya gustado, y bien, si es así no se olviden del like y suscríbete, soy Pavlumino849, y hasta luego panas.